Buenas cabros, aquí otro video de Ronin Artist. Como dice en el título, el día de hoy voy a hacer un dibujo de Darling in the Franks. Primero vamos a dibujar a Zerutu y vamos a partir dibujando el mectón para darle forma a la cara, luego con los mechones y ahí después ubicaremos los ojos, la nariz y la boca. Ya teniendo lista la cara, vamos a empezar a formar el cabello, sus respectivos mechones, la única oreja que se pueda apreciar y los cuernos que brotan de su cabeza con el metal que la rodea. Para este video tuve muy mala suerte con el tema de la luz de la lámpara, así que tuve que usar el flash del celular. Por eso no se notan a apreciar bien lo que estoy haciendo, así que mil disculpas. Pero este tema solamente está cuando estoy boceteando, ya que la mina del grafito no es lo suficientemente oscura para que se note, pero ya al momento de delinear no va a haber ni un problema. Luego vamos a empezar a alargar los otros mechones de cabello para poder dibujar el cuerpo de Zerutu. Esta está con un traje que permite pilotear a los Franks que son los robots de la serie. Personalmente a mi me gustó mucho este anime, pero díganme ustedes que les pareció en los comentarios, porque esta serie es muy polémica por lo que he visto. Ahora dibujaremos Zahiro que está al lado de Zerutu. La mecánica va a ser la misma, dibujar el mentón, luego los mechones de cabello que están tapando su frente, luego los ojos, la nariz y la boca. Ya lista la cara, vamos a completar el pelo de Hiro. Y al lado de la cara de Hiro está el brazo Zerutu que él está sosteniendo. Esto es porque Zerutu está cansada después de la batalla contra los claxosaurios. Por último vamos a dibujar el traje de Hiro con sus respectivos detalles, porque junto a Zerutu pueden pilotear al robot. Ahora con un tiralíneas, en mi caso es una punta 05, vamos a delinear todo el dibujo para poder remarcarlo y luego colorearlo. ¡Suscríbete al canal! Para los ojos de Zerutu vamos a hacer un degradado con el verde esmeralda, el verde hoja y el verde sin abrio. Para la piel y la sombra vamos a usar un color gris, para profundizar un color arena y para la zona más clara un rosa carne. Con un color rojo vamos a pintar lo que es la sangre que son heridas de batalla. Para las pestañas pintaremos con negro y como color base para el pelo vamos a usar un marcador rosa. Para sombrear el cabello voy a utilizar el color púrpura y el color rosa oscuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para colorear el traje voy a utilizar marcadores. En la zona oscura voy a utilizar el color rojo oscuro y en la zona más clara el rojo. ¡Suscríbete al canal! Para las zonas metálicas voy a utilizar un gris azulado y un gris cálido. Para los cuernos un rojo oscuro. Para la parte dorsal del traje voy a utilizar un rojo vino. Voy a usar el color negro y un lápiz de gel blanco para hacer más iluminación en el traje de Siruto. Ah, y para los cuernos va lo mismo. Para los ojos de giro voy a hacer un degradado con el azul marino, el turquesa y el azul claro. Con un color negro pintaré las cejas y para el cabello utilizaré un marcador negro y un gris azulado. Para poder oscurecer las zonas claras. Ahora voy a usar un color negro y un azul marino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La piel de giro se la hago de un color canela y un color durazno. La piel de giro se la hago de un color canela y un color durazno. Para la zona metálica voy a usar un gris azulado y un gris cálido al igual que con Siruto. Y para jugar con las luces del traje usaré un color negro y un color blanco. ¡Gracias! 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 Para terminar el dibujo con algo cortante vamos a usar el polvillo de los lápices para hacer un fondo. Usando el color púrpura, el color salmón, rosa, amarillo limón aleatoriamente. Con un corrector voy a hacer unos puntos blancos simulando que son estrellas. Y este es el resultado final. Déjenme saber qué les pareció en los comentarios. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. El próximo video será dibujando a Eren Jaeger de Shingeki no Kyuyen o como se escribe. Eso es a petición de Nicolás Bravo, así que un saludo muy grande para ti. Nos vemos en el próximo video.